Bienvenidos a nuestro canal, con todos ustedes nuestro administrador y creador. Adelante. Si quieres escuchar el corte que le da a Iván Espinoza de los Monteros a Carmen Calvo con respecto a la humanidad o quieres escuchar como desmonto con datos las nuevas mentiras históricas de esta persona dedicada a la política profesional, te recomiendo que no te pierdas el vídeo en su integridad porque te aseguro que vas a alucinar y por favor suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este vídeo con todo el mundo porque es muy importante. Señora vicepresidenta, yo le invito a retomar la senda del civismo, pero usted elige la atención. Ustedes en el PSOE hablan con Bildu con total naturalidad y sin embargo la semana pasada a mí me dijo que con nosotros habla solamente por obligación legal. Mire, nosotros no somos así. Nosotros somos mucho más naturales. Somos capaces de mantener la atención política necesaria y la humanidad necesaria para hablar con ustedes de manera natural. Cuando usted se puso enferma y superó su enfermedad, yo me acerqué a usted sin ningún problema para preguntarle. Pero no se preocupe, que no lo volveré a hacer para no volver a ponerle en ese verete. Mire, lo que no es obligación legal, sino responsabilidad de un gobernante es construir sobre los mejores cimientos de los españoles. Y ya le hemos dicho que los españoles han elegido perdonarse y es una de sus mayores virtudes. Presidenta Primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, a usted el fondo y la forma no se le acaban de acompasar. El tono que he utilizado para hablar de un asunto como este y el fondo. Señor Acalbo Poyato, primero de todo decirle que se la nota un poco agitada debajo de la mascarilla. No sé la razón, aunque bien podría ser porque está tensa. Y está tensa bien podría ser porque se empeña en defender lo indefendible, usando la mentira como arma. En el sistema de sesión de control, que es tramposo porque siempre da la oportunidad al gobierno de dejar la respuesta con mentiras sin posibilidad de respuesta de la oposición. ¿Me comprende? Por eso de los turnos. Pero bueno, aquí le voy yo a indicar a los que entren en este vídeo cuáles son esas mentiras que usted ha dicho nuevamente hoy. Y claro, si no tienen respuesta, pues cualquiera que escuche su intervención, pues puede quedarse con una falsa realidad. Sus compañeros han aplaudido un bombardeo. Pero es más, usted lee lo que dice su compañera Olona que la tiene al lado porque ella está en el campo de batalla. Hace cuatro días lo dijo, que estaba todavía en el campo de batalla. Bueno, decir que Vox ha aplaudido un bombardeo es otra prueba más de la catadura moral de la persona que lo dice. Porque cualquier persona que haya escuchado íntegra la intervención del señor Espinosa de los Monteros se habrá dado cuenta o debería de que su interpretación del aplauso al bombardeo es totalmente maligna, señora Calvo. Que siembra usted más odio y que queda patente una vez más que una de las cosas que persigue al final de su vida política es el de pasar a la historia por haber sido parte de los que se vengaron de que Franco hubiera ganado la guerra. Claro que el resultado de esa venganza aún no se ha visto, pero ya se percibe. El odio y el resentimiento que están generando entre los españoles. El Gobierno no. Y le voy a decir más. Ningún proceso de transición, de reconciliación, de convivencia, de ningún país, de ningún lugar del mundo que se quiera hacer en serio como lo hicimos los españoles, pasa por alto. La justicia y el cumplimiento de los derechos humanos. Dice usted la justicia y el cumplimiento de los derechos humanos, señora Calvo. De unas víctimas frente a otras, justicia, expulsar a la comunidad benedictina de una basílica, unas personas que lo único que hacen es rezar, justicia, especular sobre el derribo de una cruz y generar con eso el odio religioso otra vez en España, justicia, como lo de pactar con un partido político que son herederos de la banda terrorista ETA. Justicia y cumplimiento de los derechos humanos. ¿Sabe usted lo que persigue? El proyecto de ley que pronto será debate en esta Cámara. Hacer caso de lo que nos dicen los organismos internacionales, lo que le han dicho otros países. Naciones Unidas, Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, esta Cámara, el Senado. Fíjese, señora Calvo. Estoy seguro que la mayoría de las cosas que han hecho y quieren hacer en España, ustedes, no lo han dicho los organismos internacionales que citan. Y que si así fuera, no tendría validez alguna. Ya que ningún organismo internacional debería poder interferir en la historia, nada menos que en la historia, de España. La historia de España le corresponde al pueblo español. Y en segundo lugar, el Congreso y el Senado pueden decir lo que quieran, apoyados los enemigos de España, claro. A estas alturas ya sabemos que la mentira y la calumnia política es algo totalmente habitual en esos semiciclos. Una de las más gordas calumnias y mentiras fue hacer creer a los españoles que el Partido Socialista, el PSOE, quería la transición. No fue así, señora Calvo. Quería la ruptura. Y eso lo van a ir sabiendo cada vez más españoles. Hasta la victoria final, señora Calvo. Ante todo, la verdad. Nada más, nada menos. Usted tal vez por edad no se acuerda de lo que yo sí recuerdo del franquismo. Éramos una unidad de destino en lo universal. Era difícil de entender lo que era aquello. Hombre, señora Calvo, decir que aquello era difícil de entender, después de que han pasado tantísimos años ya, ¿verdad? Es dudoso. Pero, fíjese, para que lo entienda la gente, lo mejor sería explicarlo, ¿no? Porque está explicado. Está explicado. Lo que pasa es que ustedes se han esforzado durante todos estos años en hacer que la gente no entendiera nada. Del pasado. O lo entendiera distorsionado. Unidad de destino en lo universal. España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esta unidad es repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. La constitución vigente, en cuanto incita a las disgregaciones, atenta contra la unidad de destino de España. Por eso exigimos su anulación fulminante. Parece que está escrito para hoy, ¿verdad, señora Calvo? Pero no. Esto es de la década de los años 30 del siglo pasado y son palabras de José Antonio. Más. El separatismo ignora u olvida la realidad de España. Desconoce que España es, sobre todo, una gran unidad de destino. Los separatistas se fijan en si hablan lengua propia, en si tienen características racioles propias, en si su comarca presenta clima propio o especial fisonomía topográfica. Pero habrá que repetirlo siempre. Una nación no es una lengua, ni una raza, ni un territorio. Es una unidad de destino en lo universal. Esta unidad de destino se llamó y se llama España. Bajo el signo de España cumplieron su destino unidos en lo universal, comprende, señora Calvo, los pueblos que la integran. Nada puede justificar que esa magnífica unidad creadora de un mundo se rompa. Estos son también palabras de José Antonio. Pero claro, ustedes no han enseñado mucho sobre esto, ¿verdad? Han enseñado otra historia. Y ahora vienen, y ahora viene usted al Congreso y dice que no entiende usted lo que esto significa. Bueno, pues ya se lo hemos dicho lo que esto significa. Yo creo que las palabras son muy claritas, las palabras. Pero hay más, señora Calvo. Los partidos políticos ignoran la unidad de España porque la miran desde el punto de vista de un interés parcial. Unos están a la derecha, otros están a la izquierda. Situarse así ante España es ya desfigurar su verdad. Es como mirarla con solo el ojo izquierdo, con solo el ojo derecho, de reojo. Las cosas bellas y claras no se miran así, sino con los dos ojos, sinceramente, de frente. No desde un punto de vista parcial, de partido, que ya por serlo deforma lo que se mira. Sino desde un punto de vista total, de patria, que al abarcarla en su conjunto, corrige nuestros defectos de visión. Estas palabras tampoco son mías, son también de José Antonio. Pero, claro, usted no comprende, ¿verdad?, lo que significa unidad de destino en lo universal. Bueno, espero que le haya quedado más claro. Bueno, y aquí tenemos de nuevo el falso relato para engañar a los incultos, a los que no leen, o solo leen la propaganda de la izquierda, o se han educado en este sistema podrido. Vamos a decirlo así ya con todas sus letras. Venga, vamos a desmontar su nueva mentira, señora Calvo. Es que me lo pone usted muy fácil. ¿España una dictadura aislada internacionalmente? Vamos a ver, señora Calvo. ¿Quién introdujo a España en la ONU? ¿Sabe en qué año fue? En 1955. Pues ya está. ¿Sabe en qué año murió su dictador de cabecera? Efectivamente, en 1975. ¿Sabe usted, señora Calvo, que España fue admitida en al menos cuatro organismos internacionales de relevancia, incluso antes de 1955, como es, por ejemplo, la ONS, Organización Mundial de la Salud? ¿Le parece que los millones de turistas que vinieron a España en la década de los 60 y de los 70 pensaban como usted, señora Calvo? ¿Pensaban como usted, señora Calvo? A todo esto podemos añadir la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, en 1973, bajo el gobierno del jefe del Estado, de Francisco Franco, donde España fue el país firmante y en cuya primera reunión se trataron algunos puntos, como, por ejemplo, fíjese qué curioso, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Todo esto lo pueden encontrar todos los que escuchan y ven este vídeo en internet. Esto es interesante, señora Calvo. España se incorporó a la Organización Europea para la Cooperación Económica, la famosa OECD, como miembro de Pleno Derecho en 1959. El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea lo inició España en 1962, con los primeros trámites. En 1970 se realizó un acuerdo preferencial y le recuerdo que ni Adolfo Suárez lo consiguió, no consiguió ingresar a España en la Comunidad Económica Europea, ni tampoco Felipe González pudo, hasta cuatro años después de estar gobernando, es decir, en 1986. Así que ahí queda esta lección de historia, señora Calvo. Y, bueno, si quiere un poco más, a lo que podemos añadir, que fue con Franco, que España entra en la Unesco, por ejemplo, en 1953. ¿Y usted no tiene escrúpulos en mentir así en el Congreso? ¿O es que tiene algún problema interno que le impide ver la realidad? Pero al final se sabía lo que era. Una dictadura aislada de Europa y del mundo, de los organismos internacionales y de la presencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!